¡Me vuelvo loco! Mientras Leo Messi está a punto de firmar con el Paris Saint-Germain, perdón, Saint-Germain, los cataríes, ya en la ola de inversión descomunal que los caracteriza, se están olvidando de un peso pesado, de otro number one. Sí, justamente ese, ese que estás pensando. Sí, Cristiano Ronaldo. No, vamos, euro más, euro menos, ya es lo mismo, muchachos. PSG, tenés la oportunidad única de armar el equipo de todos. Sumalo a Cristiano Ronaldo. No permitas que quede relegado de las luces y los flashes. París, le quedaría bien a CR7. Atención, atención, último momento. Martín Braithwaite, delantero del Barcelona, afirmó que no le importa todas las ofertas que recibe y se quedará en el equipo catalán. Ah, por favor, no nos olvidemos del Robinson Crusoe moderno. Me refiero a Sergio Cunagüero. Se agradecen los mensajes por redes sociales que se le puedan enviar, así se siente más acompañado. Me fascina que te hayas quedado hasta el final del video. Ahora, solo te pido un guineo. Suscríbete, activá la campanita y entérate cuándo serán las narraciones en vivo y los informes exclusivos. Gracias por ver el video.